Calabatas No quiero que me quieran ni ser querida Quiero ser de los hombres, quiero ser de los hombres aborrecida No quiero que me quieran ni ser querida Quiero ser de los hombres aborrecida ¿Para qué vas si vienes tanto a mi casa? Si sabes que son firmes, si sabes que son firmes las calabazas ¿Para qué vas si vienes tanto a mi casa? Si sabes que son firmes las calabazas Si quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche Que me diste esa noche y estaba bueno Si quieres que te quiera, dame de aquello que me diste esa noche y estaba bueno El cantar es ahora que tengo ganas Por si acaso me toca, por si acaso me toca llorar mañana El cantar es ahora que tengo ganas Por si acaso me toca llorar mañana La 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 Gracias.